Música Ministerio de Industria y Comercio facilita a MIPIMES acceso al crédito con implementación del sistema electrónico de garantías mobiliarias. La puesta en funcionamiento del sistema electrónico de garantías mobiliarias favorece la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas porque facilita el registro de maquinarias y equipos propios como garantía para acceder a préstamos de la banca formal, aseguró el titular del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, durante una reunión con miembros del Consejo Directivo de la Federación Dominicana de Municipios para motivar a que promueven el uso de la plataforma en las diferentes demarcaciones del país. El sistema electrónico de garantías mobiliarias es una base de datos de consulta pública abierta en tiempo real, que da a conocer los avisos que contienen las transacciones de constitución, modificación, ejecución y cancelación de las garantías mobiliarias. Indicó que la entrada en operación del SEMP disponible en el portal web SEMP.DO hace posible la inscripción de bienes muebles de las personas físicas y jurídicas que figuran como aval para obtener préstamos bancarios. Agregó que la implementación efectiva de la ley impulsará el desarrollo económico de los municipios al aumentar las posibilidades de más y mejores oportunidades de financiamiento para los micros y pequeños negocios. Es nuestro deseo que sean ustedes promotores de este sistema electrónico como una iniciativa propia que beneficiará tanto a los gobiernos locales, a las empresas y principalmente a los ciudadanos de las diferentes municipalidades en todo el territorio nacional y que permitirá seguir impulsando la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas en el desarrollo económico de nuestra nación. Muchas gracias.